¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué te ha dado pulmonía? ¿Cuántas veces? ¿Y tú sabes qué te puede volver a dar? Las bacterias que causan la pulmonía son muy peligrosas a nuestra edad. Además, son resistentes a antibióticos. Existen dos vacunas para protegerte de las bacterias que causan la pulmonía. Asegúrate de que te pongan las dos. Vacunarte es sencillo. También es tu derecho. Elige prevenir. Vacunate.